Soy el payaso que ha picado, te dejo doy Soy el payaso que ha picado, te dejo doy Se trata de ingenio, y pensamientos sin leyes Tener un poco de criterio, que es lo que tu no tienes Ser un buen visionario, y saber siempre quien eres Deseño cultura, te enseño respeto Y así sale desde el hueco de la unidad A ver si te nace personalidad Soy el payaso que ha picado, nunca te dejo dormir No soy de hacer reír, soy el que le dicen ir Soy el payaso que ha picado, nunca te dejo dormir No soy de hacer reír, soy el que le dicen ir Se compran las letras, mas no se vende el talento Hago caso, me hizo críticas que el envidioso Y si solo con preguntas respondió mis argumentos Pa' este franco escritor, la palabra es armamento Loco, no pierdo mi tiempo como tantos avatares Si los míos son pocos, esos pocos son reales Rápidamente, dejando a las personas Con trastornos y polares No tengo avaricia, me sobran visión Tuvieron su tiempo, fallaron con la misión Así que acá pasó parón, conduzca con precaución El pe muere por la boca, el hombre muere por bobón Me incomoda lo que ofrece, porque aquí solo entorpece A lo que más le tenga fe, será mejor que le reces Ellos cantan bien, pero es que se escuchan mal Con tantas de estupideces Voy a mí, apuesto el doble antes que empiece Mientras la calle me ofrece tantas drogas y parándulas Eso no se me apetece, tengo personalidades de lo que ustedes carecen De saber pensar por ti, para tomar decisiones De saber pensar por ti, para cambiar situaciones Nigga, portamos cojones Es que un hombre sin moral, un soldado sin municiones No vine a ser amigo, yo aquí vine a ser millones Los míos ya están completos Yo sigo en la mía, deje quieto al que está quieto Porque si quieres frontear, los invito al son del gueto Le demuestro que rabiando son mis nietos, hermano En la calle no se negocia con acciones de balones Es que se gana el respeto Es que se gana el respeto Soy el payaso que a ti nunca te dejo dormir No soy de hacer reír, soy el que le dicen ir Soy el payaso que a ti nunca te dejo dormir No soy de hacer reír, soy el que le dicen ir ¡Chau! ¡Nosita! Ay no sé ¡Gracias!